El día lunes, en horas de la mañana, siendo las 10 horas, un masculino de 53 años da cuenta que es el dueño del corralón ubicado en la calle Avenida Santa Fe al 1400. Y al regresar para la apertura de su local, pudo notar que autores de identidad desconocido habrían ingresado por la calle Echeverría, esquina La Prida, ya que el alambrado perimetral del mismo estaba cortado. Les sustraen desde el exterior del galpón 4 cubiertas de camión recién recapadas con la marca de Recapado Paoli. Otro hecho de robo fue también por la mañana, un señor mayor de edad manifiesta que dejó estacionado el día viernes a las 22 horas, su camión marca Mercedes-Benz por calle Jorge Newbery, esquina Marconi, y al regresar en busca del mismo por la mañana, pudo notar que le faltaban las dos ruedas auxiliares. Otro hecho fue en horas de la tarde, un hecho de hurto, una señora mayor de edad manifiesta que circulaba a bordo de su bicicleta por calle Lavalle entre Alberdi y Alvear, y en su canasto llevaba una cartera color marino. Al pasar dos masculinos a bordo de una motocicleta, el acompañante la arrebata a la misma, dándose a la fuga por calle Alvear. En la cartera contenía en su interior un celular marca Samsung, una billetera, un juego de llaves, su DNI, el carnet del PAMI y tarjetas de crédito.